Bueno, creo que hay una gran expectativa, en gran parte porque pareciera que la convocatoria, sobre todo el señor Cateriano, y por paradójico que pueda sonar, podría romper el movimiento en el que crecientemente se encontraba la gestión de Martín Vizcarra. Y digo paradójicamente porque Cateriano ha sido una persona siempre frontal, quien sin embargo cuando ha tenido responsabilidades ministeriales ha matizado esta frontalidad y ha habido llevar más bien gestiones que se caracterizaban por la, digamos, porque se alcanzaban los resultados que seguramente se planteaban. Por lo menos fue lo que se vio en su gestión en la PCM de Ollantumala, la última PCM de Ollantumala, que le dio esta habilidad después de haber avanzado a Trompicones. Recordemos que los premieres a Ollantumala le duraban cuatro o cinco meses y en gran parte creo que la estabilidad que tuvo en los últimos años se debió al aporte de Cateriano. Es cierto, en ese momento que asume la PCM Cateriano en el gobierno de Ollantumala, se vio como una respuesta a un congreso obstruccionista y en realidad el desempeño de Cateriano en ese momento fue bastante conciliador. Bajó el tono y trabajó de una manera que no hubiésemos esperado. El día de ayer Keiko Fujimori puso un tuit en su cuenta oficial que recibió una respuesta bastante conciliadora también de Pedro Cateriano. ¿Es el camino que seguirá a su parecer, José Carlos? Bueno, por lo menos los primeros gestos van en ese sentido. Este al que te has referido tú y también a la rápida convocatoria, a la rápida establecimiento de reuniones y contactos con el Congreso. El señor Cateriano tendrá, me parece que es hoy o mañana o muy pronto, en cualquier caso una reunión con el señor Merino, el presidente del Congreso. Sí. Es hoy, efectivamente, y el sábado va a tener reuniones con otras bancadas. Sin duda hay algunos sectores que resisten o, digamos, no han tomado de buena gana. Yo he visto algunas manifestaciones de congresistas del Frente Amplio en redes sociales que más bien ven en este cambio un giro pro-empresarial con el que ellos discrepan. Pero esas tendrán que ser las, digamos, lo que tendrá que tener en consideración Cateriano para poder, digamos, llevar una gestión relativamente tranquila, ¿no? Que le dé estabilidad. El Ministerio de Trabajo ha molestado al sector de la izquierda, ¿no?, política. Sí, efectivamente, una de las críticas, las críticas se han dirigido al señor Ruggero que asumió trabajo. Su experiencia ha sido más importante en el sector privado y es precisamente lo que se le critica. Yo pensaría que es una apuesta calculada, sin duda audaz, del señor Cateriano, pero creo que el mensaje es que él va a tener un poco más de presencia también en este sector. Lo mismo que en energía y minas, ¿no? Claro, energía y minas y el interior también, ¿no? Que es lo que dicen que han sido los propuestos específicos. Sí. Si no hay algunos cambios, por ejemplo, efectivamente, el interior, el señor Rodríguez tenía muy poco tiempo al frente del sector. El señor Cateriano ahora convoca a un oficial de la JAP, que además tiene, con quien ha trabajado antes, el señor Cateriano, yo tengo las mejores, la mejor opinión del señor Montoya. Entonces, es que, digamos, él va a tener alguna presencia mucho más, mucho más constante, mucho más cercana, ¿no? No van a ser, seguramente, digamos, no van a ser tan marcados por el, digamos, creo que debe ser una gestión mucho más coordinada en estos sectores. Y ese es el interés que tiene Cateriano. ¡Gracias!